Un contundente golpe fue propinado por las autoridades del Grupo Armado Organizado de los Pelusos y su estructura logística. En desarrollo de la Operación Gaopelusos, dos miembros de la SIJIN dieron captura a Joel Tellez Ovallo, de 32 años, y Johnny Lemus, de 39, quienes para los organismos de seguridad del Estado son integrantes del Frente de Frontera de esa organización ilegal, encargados de transportar material de guerra, intendencia y medios logísticos de la organización criminal en el municipio de Sardinata. Un allanamiento en este municipio y otro simultáneo en el Zulia, realizados por uniformados de la seccional de investigación criminal, más actividades de inteligencia, se lograron presentar a estos dos subversivos ante la Fiscalía General de la Nación. Con esta captura, ellos responderán por los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos, terrorismo y daño en bien ajeno. Ya estas personas se encuentran a disposición de las autoridades competentes, cumpliendo pena privativa de la libertad, igualmente afectamos de una forma importante esta estructura. En el proceso de judicialización, los detenidos fueron presentados en audiencia ante un juez de control de garantías, quien les dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario.